El recibir la noticia que un hijo o una hija es diagnosticada con cáncer es algo muy traumático para toda la familia y es por eso que el Proyecto Daniel ha creado un programa para cuidadores que gracias a las alianzas estratégicas que tenemos puede ofrecer talleres que les ayudan al manejo del estrés y a conocer a otras personas que se convierten en su grupo de apoyo y de esta manera puedan manejar de una mejor forma el diagnóstico de sus hijos.